Porque esa papilón la del rico vacilón aquí en la... ¡Bradera! ¡Osito, producciones! Para mi padre José, la de mi padre Díselo a quién es Papilón, papilón, desde el vacilón Y te canta Porque la que te quiere y te ama Y ahora se llama Díselo a quién es Toda esta abuela está que tú me marchaste Toda esta abuela está que tú me engañaste Que el despertará como tú te aman las mañanas Y me conquistará el corazón con su mirada Te quiero, te quiero Por miedo que te quiero y que sin ti me muero Te extraño, te extraño Te juro que te extraño y te extraño tanto Te amo, te amo Si digo que no te me gustaría mentir Mi corazón Que ella se enamoró, que ella se enamoró ¿Quién lo debió? ¿Quién lo debió? ¿Quién lo debió? ¿Quién lo debió? Todo estaba bien hasta que tú te marchaste Todo va muy bien hasta que tú me engañaste Me despegará de un mundo que hago en las mañanas Y me conquistará el corazón con su mirada Te quiero, te quiero Te quiero que te quiero y que sin ti me muero Te extraño, te extraño Te juro que te extraño y te extraño tanto Te amo, te amo Si digo que no te voy a enseñar a mentir Me solo soy que ya se enamoró De quien lo debió De quien lo debió De quien lo debió Papi Loba, papi Loba De quien lo debió Porque la gente quiere y te ama